¿Cuál es el balance del mercado? Y a partir de ahí, ¿podrías hacer una pregunta que te quedara ahí? Bueno, como va a haber supongo que bastantes preguntas, pues prefiero hacer un balance corto de lo que ha pasado durante el mes de enero. En el periodo abierto del mercado invernal, al final han salido seis jugadores, entran cinco de momento, porque como sabía hemos dejado una ficha libre. Y en este caso, bueno, hemos ido adaptándonos un poquito a la situación conforme ha ido avanzando. Y sin más, pues bueno, hemos ido cubriendo pieza por pieza algunas peticiones de salida, otras que al final no se han producido. Y como esto es bastante largo y hay bastantes jugadores, pues prefiero que me vayáis haciendo las preguntas. Y si tengo que contestar jugador por jugador o por líneas o un poco de todo, pues estoy a vuestra entera disposición. Hola Juan, Javier Gómez, ABC. Decías que de momento han entrado cinco. Entiendo que dejáis la puerta abierta a que, bueno, ahora pueda llegar algún jugador de los que no tiene contrato. No sé si tenéis una posición específica, el central, que quizás no se ha podido cubrir la baja de José Cruz o se están buscando en otras posiciones incluso. Sí, es correcto, Javi. Nosotros, ahora que ya ha acabado el mercado activo, como se suele decir, sí que estábamos muy detrás de Adri Castellano, con un acuerdo cerrado entre jugador y nosotros, por si finalmente la ponferradina lo podía liberar encontrando un sustituto. Pero, bueno, prácticamente desde el mediodía de ayer teníamos claro que eso no se iba a producir. Otra de las opciones que podían haber abiertas, pues evidentemente también otros clubes se habían movido y era difícil hacer una contratación de garantías. En ese sentido, bueno, peinamos, seguimos peinando el mercado y, bueno, cada posibilidad que surgía no nos convencía. No nos convencía porque lo que teníamos claro es que desde la mañana de ayer también teníamos la posibilidad de que José Alonso lo quería el Real Unión de Oirún. Pero nosotros le comentamos prácticamente cuando, incluso antes todavía de que Adri Castellano nos dijera que no, que preferíamos que se quedara el jugador porque no queríamos debilitarnos aún más la posición. Y en ese sentido, bueno, que estuviera centrado aquí, lo comentamos con su agente. Y luego no, no se produjo, bueno, el jugador deseado. Pero sabíamos que si al final dejábamos la posición abierta, ahora tendríamos un mercado de jugadores que están en paro, que están libres. Y en eso ahora tenemos que decidir. Si se hace esa ficha es para centrar, es única y exclusivamente para centrar porque creemos que en todas las posiciones restantes estamos bien cubiertos. Y bueno, no vamos a hacer ni un delantero más, ni un extremo más. Al final, la posición si se hace es para hacer central o no se hace. En ese sentido, no sé si tenéis alguna operación ya avanzada para que se haga pronto. Sí, a ver, la idea es evidente que es darnos un margen corto. Un espacio corto no es la idea de que a lo mejor dentro de un mes firmemos un jugador, ¿no? Sería un poco para en estos dos o tres días tomar la decisión y si no, pues bueno, saber que estamos los que estamos. Tenemos que centrarnos en eso. Pero bueno, tengo mis esperanzas y es evidente que tenemos nuestras opciones y las vamos a agotar porque creemos que las opciones pueden ser bastante buenas. Ya te digo que si la opción no nos convence o que haya jugadores libres, pues tampoco lo haremos porque si entendemos que no mejora o iguala o nos da más fortaleza, no vamos a hacer ningún movimiento. Juan Antonio García, el día de Radio Marca. El tema de Cepovi, no pudo salir, al final se ha quedado libre. Ya ha comentado que no va a venir ningún delantero más. ¿Cómo surge todo lo de Juan Villar? Sí, con Cepovi pasaba un poco parecido a lo de Adri Castellano que he comentado antes. Teníamos un acuerdo con el jugador. Lo que pasa es que estaba pendiente también de la desvinculación del equipo chipriota. Y bueno, en un principio nos aseguraron que no debía haber problemas, pero luego se complicó un poco la cosa. Allí, pues bueno, cada club y cada país se maneja de diferente forma y cuando parecía que tenía cerrado en unas condiciones, pues cambiaron de repente. Y bueno, nosotros sí que teníamos claro que tampoco íbamos a asumir ningún tipo de esfuerzo o sobre todo sobreesfuerzo por un jugador para compensar una situación delicada causada por otro club. Creo que era importante también mantenerse fuertes, manejar otras alternativas, como así hicimos. Y bueno, creo que eso también es importante de cara al futuro, que vean que la dirección deportiva se muestra fuerte e inflexible, porque bueno, creo que más allá del presente también trabajamos un poco para el futuro inmediato. Y conseguimos hacer un jugador que también, en este caso, fue diferente al lado del central. En este caso sí vimos las posibilidades de iguala o mejora con respecto al jugador que ya teníamos en la cuarta anterior con este pobre y fue el caso de Juan Villar. Y en ese sentido sí, bueno, contacté también un poco con el míster, le dije que era el jugador y bueno, y tiramos la operación para adelante, que entró prácticamente en los últimos minutos cuando validó la licencia, ¿no?, la federación. Hola, Juan. Entiendo que la situación de Juan Villar es más por toda su trayectoria, por todo lo que ha demostrado en el fútbol, que un poco por lo que hablabas en todo el mercado, ¿no?, porque minutos, ritmo de juego no trae mucho, ¿no? No, no trae mucho. Es evidente que la trayectoria es una gran trayectoria de un jugador con participación en todas las categorías de la Liga Española, primera, segunda y segunda B anteriormente. Es un jugador que lo que nos convence un poco a la hora de hacerlo es que esa trayectoria donde él rindió a un gran nivel era un jugador de banda y entonces ya evidentemente con la edad y sus características pensamos que es un jugador ya mucho más de ataque como punta o incluso para jugar con dos puntas. Entonces, en ese sentido, bueno, es evidente que está en un equipo de superior categoría, que sus minutos pues no son los que uno quisiera que tuviera, pero es evidente también que es muy difícil la contratación de jugadores que encima en una categoría superior pues tenga muchos minutos. Pero, no obstante, era un jugador que año pasado ascendió con Almería sin tener tampoco una gran participación, pero que al final tiene una trayectoria y que creo que, bueno, que las categorías también están para algo y aquí nos puede aportar mucho porque sobre todo también viene con muchas ganas e ilusión y creemos que es un jugador que tiene gol, ¿no?, que al final sabe moverse en el área, que es inteligente, que sigue estando en forma, que es un jugador que es delgado, que al final nos puede aportar, pues, por lo que sí veíamos que en este caso con lo que estaba comentando con el central, que en este caso sí nos daba unas referencias positivas, ¿no? No sé, Juan, cuando yo he hecho un poco el ejercicio esta mañana de comparar el que ha salido por el que ha entrado y no sé vosotros qué, o tú en este caso como director deportivo, a qué conclusión llega, porque es verdad que han salido al final futbolistas que no contaban para el entrador, al cual reforzaste también en la última rueda de prensa y han llegado futbolistas que son un poco perfiles diferentes a los que han salido, ¿no?, parecido en cuanto a posición, pero sí perfiles diferentes. No sé si termináis contentos en cuanto a lo que habéis traído en un mercado que ha sido totalmente diferente al que esperabais. Sí, a ver, nosotros estamos contentos, esto es como todo, hasta que los jugadores, no participen, pues no podremos hacer una abarración final, ¿no?, que las notas, como se suelen decir, hay que ponerlas al final de temporada. Pero a priori, y siempre a priori, hemos ganado en el cambio en el sentido que jugadores que aquí no tenían una gran participación y en un par de casos, como podían ser los de José Cruz y Bernal, pues entraban, salían, eran más jugadores de rotación, hemos conseguido que vengan o jugadores que participaban mucho o jugadores de categoría superior. En el caso de Camus, el jugador que también participa mucho en una categoría superior y otros que en esa categoría superior, bueno, participan mucho menos, pero que están en esa categoría superior. A priori los cambios son muy positivos y la única nota, evidentemente, negativa es el puesto de central, de momento, porque todavía no ha acabado para nosotros el mercado por el tema de las fichas. Si finalmente no cubriéramos el central, pues ahí, bueno, hemos tenido un pequeño déficit que evidentemente no vamos a esconder, porque es una cosa bastante obvia. Y luego sí que no lo podríamos decir tanto en defensa, porque nosotros en este mercado de enero hay un jugador que estaba en plantilla, que es Ecai, ¿no?, que al fin y al cabo sí, participa y refuerza la defensa en el lateral izquierdo, que prácticamente tiramos con Calderón toda esta primera vuelta, pero sin embargo en el central, pues si no lo hacemos, evidentemente, aunque contemos con Giovanni, con Dorado, con Mati, con todos los jugadores que en el B están haciendo una gran temporada, pero no dejan de ser apuestas si no cubrimos la posición. Juan, buenas, Ignacio Luque, Diario de Córdoba. Dos preguntas. Una, si el perfil de central es el de Adri Castellano, es decir, un central de perfil izquierdo también que pueda cubrir la banda izquierda en caso de que, esa pequeña duda que genera el tema físico de la recuperación total y absoluta competitivamente hablando de Ecai. Y la otra es, ¿qué pasa con el medio de centro defensivo? Yo, porque en dos años se firmó a Tony Arrán, que aunque no tenía el perfil de medio centro puro, pues dio una primera parte de temporada muy buena, luego se quedó en el banquillo, terminó saliendo, ahora en apenas cinco meses llega alguien nuevo y en cinco meses sale también. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, quizás dentro de, y os doy una pista, dentro de una de las opciones que se nos puede abrir, arreglaríamos todo eso que tú dices, ¿no? Pero, bueno, tampoco son cosas que todavía hay que avanzar. Pero sí que es verdad que, bueno, con respecto a esa posición central tampoco podemos elegir que, bueno, que sea un central como lo que nosotros podíamos pensar con Adri Castellano, ¿no? Que aunque venía jugando en sus últimos años y prácticamente desde siempre como lateral izquierdo, era un jugador que pensábamos que para futuro podía ser central y poco a poco íbamos a ir reconvirtiendo su posición y podría evidentemente reforzar el lateral izquierdo, ¿no? En este caso, el mercado, si antes era poco abierto, ahora las posiciones que nosotros debemos cubrir, o sea, y que están ahí para poder hacer algo de jugadores libres, no nos van a dar evidentemente todas esas posibilidades. Y con respecto a lo de Ramón Bueno, pues, bueno, nosotros es un jugador que, bueno, que queríamos e hicimos en el mercado pasado, un jugador que fuera seis posicional, puro, y, bueno, el chico aquí no ha tenido suerte en el sentido de que lo poco que ha jugado creo que lo ha hecho bien, pero ha jugado muy poco. Jugó el partido de Celta de Vigo B allí realizando una gran actuación, luego salió en las rotaciones que proponía el Mixte y cuando le tocó entrar creo que jugó unos minutos casos y luego ya se lesionó y luego le tocó jugar la media parte de San Fernando nada más. Pero nosotros no nos olvidamos que tenía contrato con nosotros un año más y nos interesa mucho que el jugador, por lo menos en otro sitio, pueda disponer de muchos más minutos porque es un jugador que queremos recuperar, queremos recuperar, queremos ver que si es capaz, por ejemplo, ahora en Fuenlabrada de jugar, de ser importante, pues recuperaremos un jugador, aunque nos prive de no tenerlo con nosotros, pero con lo que nosotros habíamos firmado, tanto Caballero, Armando Sachua y Javi Flores y Diarrá, que prácticamente son los que han jugado todo el año, veíamos muy, muy complicada su participación en el equipo. Entonces, no teníamos más remedio que hacer ese movimiento por el bien de la entidad en el futuro y por el bien del jugador. Sí, Juan. Desde fuera tenemos la sensación de que se han hecho más movimientos, no solo de los que se esperaban en diciembre, sino incluso durante lo que se venía viendo en el mercado de enero. ¿En qué porcentaje os habéis visto forzados a tapar posiciones de jugadores que se querían ir y en qué porcentaje habéis modificado posiciones para mejorar? Sí, bueno, nos hemos ido adaptando un poco a la situación, porque ya lo expliqué el otro día, la idea que teníamos un poco al principio era complementar, reforzar, pero no había una idea tan clara de que al final abandonaran, sobre todo tantos jugadores, la entidad. Sí que podíamos prever, y lo teníamos un poco nosotros en silencio, de que algún jugador podía salir. Y a nosotros, en un momento dado, nos vendría bien por el tema de que no tenía participación y algunos, como Sergio Benito, tenían años de contrato y, bueno, esperábamos esa situación un poco en silencio, ¿no? Y poco a poco nos movíamos por si podía producirse el cambio en buscar sustitutos. Pero tampoco era una situación forzada. Nosotros esperábamos que se podía producir, pero tampoco nos hubiese importado, pues, prácticamente retener a todos los jugadores. Y la clave está en que, al final, esos jugadores que se han movido por el mercado han encontrado muy buenos destinos. Eso habla muy bien también del nivel de la plantilla en su composición en el verano. Ahora, bueno, todo esto es un melón por calar, ¿no? Los jugadores, ya lo he dicho, a priori, parecen que sí, que los que vienen, vienen de tener más experiencia en una categoría superior, de sumar más minutos o ser más importantes en sus equipos. Pero hasta que la competición nos ruede y veamos cómo rinden en el Córdoba, pues, bueno, no lo sabremos con certeza. Nosotros en nuestra mente, con lo que hemos hablado con el míster, un poco con todo, estamos súper contentos, ¿no? Y si encima ya cerramos lo del central, pues, bueno, sería magnífico. Pero luego tenemos que salir también un poco de la crisis de juego en la que nos encontramos y eso también va a ser muy importante, ¿no? El único nombre propio que nos falta para hablar, de Cedric. Mi pregunta es, yo creo que está claro que no contaba tampoco como Ramón Bueno lo que decía, y como al final ha sido romper un poco o llegar a un acuerdo con Atlético de Madrid y de Cedric, ¿eso no se pudo avanzar antes? El problema, David, de avanzar las cosas antes es que te cuesta más dinero. Y al final nosotros tenemos un presupuesto y como dato, pues, prácticamente estamos hasta en positivo con todos los cambios que hemos hecho. Y eso es muy complicado hacerlo. Entonces, toda esta ingeniería, pues, bueno, tiene sus tiempos. Y nosotros, pues, manejamos los tiempos en función también de la posibilidad del ahorro económico. Si tú comunicas a un jugador que no cuentas con él desde hace un mes y medio, le tienes que pagar el contrato entero. Eso es de cajón, o sea, eso no suele fallar. Entonces, bueno, nosotros tenemos nuestras estrategias también y evidentemente nos vamos adaptando y modificando. Estamos muy contentos en cómo al final ha salido todo, porque también para la entidad y para los que la dirigen, pues, es evidente que si el plano económico, pues, bueno, está todo en regla. Y si encima ahorras algo de dinero, pues, evidente que para todos es mejor, ¿no? Sí, un poco fuera del Córdoba, no sé si te he dado tiempo a valorar o a ver qué es lo que han hecho otros equipos en el mercado de fichajes. Si hay algún movimiento que te llame especialmente la atención. Bueno, he visto que aunque nosotros hemos hecho muchísimos fichajes para el puesto en el que estábamos y ya he explicado las circunstancias que se han dado, he visto que también otros equipos, pues, bueno, han fichado mucho, sobre todo fijándonos un poco en los equipos que están comandando la tabla. Y el mercado, pues, al final ha sido numerosísimo, ¿no? Numerosísimo, sobre todo porque si ves en otras categorías, tanto en primera como en segunda división, se ha movido poco. Yo entiendo un poco que al final en primera y en segunda, pues, se mueve un poco más por dinero, ¿no? Los jugadores tienen un valor y es más difícil hacer, pues, bueno, lo que se hace aquí, ¿no? Un poco más los trueques, ¿no? Aquí en el mercado de primera federación, pues, no se mueven traspasos. Aunque me ha sorprendido que este invierno hay jugadores que han salido con traspasos, algunos con cantidades muy altas, ¿no? Para el nivel de la categoría y, sobre todo, para el nivel de números que estaban demostrando en sus anteriores equipos, ¿no? Pero a veces la necesidad de algunos equipos, las ganas de cubrir un puesto y, sobre todo, el poder económico de algunos equipos hace que lo puedan hacer, ¿no? Entonces, bueno, la valoración que, bueno, que al final se ha movido mucho el mercado en invierno, más de lo que seguro también en otros clubes se preveía. Y, nada, ahora fijarnos, sobre todo, en lo nuestro, en estar contentos con lo que se ha producido y lo que a lo mejor se produce y pensar un poco más allá de que esto ha acabado. Estoy hablando ya por última vez o por penúltima vez del mercado, pero sí que es verdad que a partir de ahora para nosotros lo más importante es recuperar sensaciones en el equipo. En breve, ¿ves al equipo ahora más capacitado tras el mercado de enero que en verano para afrontar el reto del ascenso directo? No te puedo hacer, Javi, esa valoración así tan de capacidades. Nosotros, cuando acabó el mercado de verano, que, como sabéis, prácticamente antes de empezar la pretemporada teníamos a todos los jugadores cerrados, estábamos muy contentos, tanto Raúl como yo, como Javier, como todos los que dirigimos el Córdoba en la parcela deportiva, el propio entrenador y cuerpo técnico, estaban muy contentos con la plantilla. Es evidente que las plantillas perfectas no existen, ¿no? Pero sí que nosotros estábamos contentos y a medida que luego surge la competición, pues evidentemente algunos jugadores pierden protagonismo, otros que a lo mejor eran melones por calar, pues te sorprenden y todavía es mejor de lo que esperabas en su rendimiento. Pero al final, bueno, termina este mercado y sí, a priori, con los cambios, ya te digo, creo que hemos ganado a priori, pero a lo mejor lo que nos va a faltar sobre todo es la adaptación, ¿no? Porque nosotros cuando hicimos los fichajes en verano para que los tuviera Germán antes de la pretemporada sabíamos que teníamos un mes y medio de competición para trabajar con los jugadores, ¿no? Y en este caso, la única pega esta, aunque haya una mejora de jugadores a priori, es que hay poco tiempo. Es que jugamos el domingo y hay que adaptar posiciones y entonces pienso que a la larga y a futuro, pues, bueno, a lo mejor dentro de un par de meses, cuando estemos adaptados, el equipo puede ir como un tiro, ¿no? Pero hay que pasar sobre todo este minibache que tenemos y es importante, ¿no? Es importante sobre todo sumar resultados, sumar confianza y que los jugadores, pues bueno, tanto los que estaban como los nuevos encajen en el modelo de Germán y podamos volver a ver el Córdoba reconocible que hace muy poco ya teníamos, ¿no? Y que ahora mismo se ha perdido en estas últimas dos semanas. ¿De acuerdo, compañera? ¿Hay algo más? Vale, gracias. Gracias. Gracias.